... Barricadas en llamas y varios incendios en el asentamiento ilegal de Capao Redondo, en Sao Paulo, después de los violentos enfrentamientos entre la policía y los habitantes del chuburbio. Durante los incidentes un policía resultó herido y hubo tres personas detenidas de las 200 que participaron en los disturbios. Los responsables policiales han reconocido que se emplearon gases lacrimógenos para hacer frente a la multitud que se resiste a los desahucios. Muchas familias tuvieron que ser desalojadas de sus chabolas a toda prisa ante la cercanía de las llamas y sacar sus enseres. En este gran poblado viven cerca de 2.500 personas de forma ilegal desde 2007.